Bien, varios temas para hablar hoy, pero empecemos con el tema económico. Está en línea Roberto Lavaña, ex ministro de Economía. ¿Qué tal Lavaña? Jorge Lanata le habla. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Lanata. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Terminó la crisis? No, no, no. Lamentablemente no. Porque, a ver, en general en la Argentina hay una tendencia a ver nada más que el cortísimo plazo. Este es un proceso que empieza en el 2007. Entre el 2007 y el 2011 la tasa de crecimiento baja del 9 al 4. Y a partir del 2011 baja del 4 al 1,5 por año. Así es prácticamente el crecimiento de la población. De manera tal que no es algo que empezó hoy, simplemente se va agravando, va bajando de escalón. Si usted quiere, la actividad económica. E incluso este año es posible que haya un nivel de producción, un producto bruto, como llamamos los economistas, negativo. Esa posibilidad existe. Es decir, caída y no aumento. De manera tal que no. Lo único que sí se ha temperado fue una situación aguda sobre el mercado cambiario. Con un programa bastante conservador. Probablemente el Fondo Monetario les hubiera recomendado más o menos eso. Y yo le diría que una de las cosas que hoy está abierta y me parece central para la discusión es quién va a pagar el ajuste y las consecuencias de los errores de la política económica del gobierno. Bueno, personalmente espero que no sean de vuelta los trabajadores. Que no sea la historia de siempre, digamos. Las pymes, los de siempre. Y tanto una encuestadora americana PriceStats como Ecolatina están hablando de una inflación en febrero del 6 y pico por ciento. ¿Usted se imagina al gobierno reconociendo este índice a nivel oficial? Entiendo que a nivel oficial ya hay de vuelta una discusión entre algunos que quieren mantener un índice más o menos creíble y quienes quieren volver de alguna manera a la política del engaño que empezó en el 2007. Este mes el valor es del orden del 5 por ciento de inflación y acumulado en el febrero ya es 10 por ciento. Por eso que cuando el gobierno dice, como dijo no hace mucho tiempo, sueldo 15 por ciento, después lo corrió al 18, después al 22 y estamos hablando de una inflación del orden del 35, lo que el gobierno está diciendo sin hacerlo explícito van a ser los trabajadores y los jubilados los que paguen los errores que el gobierno vino cometiendo estos años. La baña Ismael Bermúdez lo saluda. Yo con el bravo. ¿Qué tal? Usted dice que el panorama puede llegar a ser, digamos, semi-recesivo o que el producto bruto podría llegar a ser negativo este año. ¿Cómo se podría soslayar esa situación? Porque estamos teniendo inflación alta, tasas de interés muy altas y ahora se agrega esta situación de este dato respecto de Brasil donde a pesar de que Argentina devoló la moneda en enero, en febrero las exportaciones a Brasil en lugar de aumentar decrecieron. Con el cual ya, por ejemplo, el sector automotor está en un problema porque la demanda externa de autos baja y la demanda interna de autos baja entonces está el peligro que el ajuste sea vía, por un lado por lo que usted dice, vía salario con esto de ofrecer a las paritarias 10 puntos menos que la inflación y después también por la vía del empleo, porque ya hay suspensiones y en algunas automotrices inclusive se habla que hay de despido. Sin duda, pero fíjese, a ver, hay varios temas de las cosas que usted decía. Uno, el empleo. De vuelta, no es un tema de ahora. Digamos, ahora se agrava, pero hace ya tres años que no hay creación de empleo en el sector privado de la economía. El único que ha creado empleo es el sector público, provincia, municipios, Estado Nacional. De manera tal que ya había un indicio muy fuerte. A medida que se van acumulando los desórdenes y se va cayendo en el nivel de actividad, inversiones y demás, se agrava la cosa y ya no estamos hablando de que no se está creando, sino que empezamos a hablar de que hay pérdida de empleo. En el caso de la industria automotriz, sin ningún lugar a duda, ahí, salvo que haya un cambio fuerte de política del gobierno, ahí sí va a haber caída en el nivel de producción respecto del año anterior. Ahí ya no hay ninguna duda, vuelvo a decir, salvo que hubiera un cambio de política. Después está todo el tema de muchos sectores que en teoría podrían haberse beneficiado de la devaluación y quedar en una situación proexportadora un poco mejor. Pero en realidad no lo pueden aprovechar porque no tienen horizonte. ¿Cuál es el horizonte de una economía regional, por ejemplo? De las muchas economías regionales, aceitunas, fruta, vinos, en fin, algodón, que necesitaban un tipo de cambio distinto para exportar, cuando el gobierno más o menos viene indicando que en los próximos seis meses va a tratar de mantener el valor del dólar en 8%, con una tasa de inflación que es el orden de, pongamos que el promedio puede ser en los próximos meses del 3%. Entonces, el efecto de la devaluación es comido de vuelta por la inflación, vuelven a quedar en la misma situación y en consecuencia no tienen un horizonte como para hacer ofertas y salir a los mercados internacionales. En ese, perdón, justamente, en ese horizonte, ¿usted cree que el gobierno va a tener que, a lo largo del año, volver a devaluar y, en este caso, más de una vez? Mire, la segunda mitad del año va a ser muy compleja porque, fíjese, estábamos hablando de la inflación minorista. Pero hay otro dato que es la inflación mayorista, que es en general la que registra los costos de los sectores productivos, sobre todo de la industria. La inflación anual de precios mayoristas está en el orden del 47% por año. La de costos de vía está en el orden del 35%, la mayorista está en el orden del 47%. A ese ritmo de suba de costos... Les queda, se les anula la devaluación de enero. Efectivamente. Y, en consecuencia, vuelven a aparecer, pasado el momento en el cual entran los dólares de la cosecha y demás, que son estos meses de abril, mayo, junio, vuelve a aparecer en la segunda mitad del año una presión muy fuerte del tipo de la que hemos vivido hasta ahora. ¿Y cómo sortear esto, Ministro? Disculpe, me quedó del pasado. ¿Cómo sortear esta situación? Porque uno habla con distintos economistas y uno dice, bueno, acá viene un fuerte ajuste, hay que bajar salarios, otro dice que hay que bajar jubilaciones, hay que bajar el gasto público. Bueno, todos son mensajes de contracción económica. Entonces, ¿cómo se sortea esto? Bueno, y justamente, fíjese, el tema inicial de la charla con la Nata y con usted. ¿Quién va a pagar los costos de este ajuste? ¿Son los salarios de las jubilaciones, de la empresa PYME y demás? ¿O hay otros recursos a los cuales recurrir? Por ejemplo, falseando las estadísticas de crecimiento, porque todavía las estadísticas de crecimiento están falseadas, es posible que el país tenga que pagar del orden de 3.500 millones de dólares por lo que se llama el cupón del crecimiento. Todas las consultoras coinciden en que en el 2013 no se llegó al límite legal como para tener que hacer ese pago. Para tener que hacer ese pago hay que crecer más de 3.23 por año. El gobierno ignora esto. Como necesita decir que se ha crecido, maneja cifras cercanas al 4 y pico, 5%. Bueno, haga usted la cuenta, multiplique lo que son entre 3.500 y 4.000 millones de dólares por el valor del dólar y se va a encontrar con una enorme masa de recursos que se va a pagar a quien no se debe pagar. ¿Cuánto hay que bajar después los salarios, las jubilaciones y demás para compensar ese gasto público? Pero ¿saben lo que le van a decir? Se podría dar otros ejemplos. Se podría dar el ejemplo de la privilidad, de los sobrecostos en la obra pública. Es decir, hay enormes bolsones de ineficiencia, de mal uso de los recursos públicos y demás, a los cuales hay que recurrir en lugar de recurrir a la baja del salario. Optar entre, a lo mejor, molestar a algún inversor. Cuidado que esto está muy concentrado y algunos inversores en el cupón de crecimiento son muy cercanos al gobierno. Que son bancos cercanos al gobierno. Entre, y privado también, y privado también. Entonces uno tiene que elegir entre eso o perjudicar a los trabajadores y a los jubilados del país. Cada uno elige. La ortodoxia económica, lo que el Fondo Monetario le recomendaría y demás, es baje los salarios. ¿Se acuerda lo que le dijo? Recomendó al gobierno de la Alianza bajando 13% de los salarios y las jubilaciones. Es decir, es lo que siempre propone. Es lo que nos propuso a nosotros en el año 2002, en el momento de la salida de la crisis. Y le dijimos que no. Dijimos que no, hicimos otra cosa. Entonces, sí, usted tiene razón. Va a haber algún efecto. Ahora uno tiene que elegir qué prefiere. A quién va, en todo caso, a cargarle el costo de los errores. En mi caso, mi posición es muy clara. Ni a los trabajadores, ni a los jubilados, ni a la clase media, ni a las pequeñas y medianas empresas. Obviamente, entre estas categorías que yo le digo, hay solapamientos, ¿no? Porque quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas son dueños, a su vez son clase media. No son esos los sectores que deben pagar. Hay otros sectores sobre los cuales uno puede elegir exponer el costo del ajuste y de los errores de este propio gobierno. Sobre el tema de la reconstrucción del crédito externo, yo tengo la sensación de que hay mucho pensamiento mágico por parte del gobierno en el sentido de los tiempos y de las posibilidades reales. Hay quienes dicen que el gobierno apuesta a lograr plata fresca del exterior en el segundo semestre. Y me da la sensación de que todavía le falta mucho y que los tiempos no van a dar. Y le falta la plata, pero la verdad es que los banqueros, varios banqueros internacionales, prácticamente han estado golpeando la puerta para prestar plata. Cuando hablamos de plata para Argentina podemos estar hablando de 10.000 millones de dólares, que a nivel internacional es una suma... Claro, no es alta. ...irrelevante. Y están golpeando la puerta, ¿por qué? Porque las tasas que Argentina está pagando son excepcionalmente altas, de las más altas del mundo. Digo, son más de dos veces lo que paga Bolivia por el endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que pide esa gente? Hagan aunque sea un poco de cosmética, para que tengamos la posibilidad de justificar que le prestamos a Argentina. Pero no lo están prestando... Son sectores... porque ni siquiera está la cosmética, ¿eh? Porque ni siquiera está la cosmética. No, pero si Kicillof, mire, Kicillof viajó al Club de París. Después arregló el tema de Repsol, que ahí aparentemente le dijeron, mira, primero hay que arreglar lo de Repsol. Bueno, eso acaba de ocurrir. Por eso, por eso. Todavía ni siquiera está aprobado. Están intentando hacer la cosmética, justamente para volver... ¿Pero es cosmética solamente o es lo que usted mismo dijo que es un ajuste ortodoxo? Porque usted mismo lo califica de ajuste ortodoxo, no es cosmética solamente esto. A ver, no mezclemos la macro interna, se te quiere, con cosas puntuales externas. Y en esto retomo lo que decía recién la Nata. Si de lo que estamos pensando es que he hecho el acuerdo con el Club de París. Los países, porque los acreedores en el Club de París son los países, ¿van a prestar? No, claro que no. ¿Por qué? Y en eso la Nata tiene razón. O lleva mucho tiempo, porque en general está ligado a proyectos de inversión. Lo que hace el Club de París es financiar créditos ligados a proyectos de inversión. De manera tal que en ese caso o no se va a dar o los tiempos van a ser mucho más largos. No, no, no. Ahora, justamente yo quería... De fondos especulativos, perdón. De fondos especulativos. Claro. No, no, no. El problema entonces es político y no económico. A ver, el problema inicial fue de orden económico, claro. De orden político, perdón. De orden político. De orden político, sin duda. No, pues cuando yo me pregunto por qué no van a prestar. No van a prestar porque el gobierno no genera confianza y porque no saben qué puede pasar de acá a seis meses, digamos. Claro, bueno, pero a ver, el origen fue político. ¿Por qué fue político? Porque en el 2007, a principios del 2007, el gobierno tenía lo que... De alguna manera le habíamos dejado de la salida de la crisis. Tenía lo que se llaman los superávit gemelos. Es decir, la caja en pesos, la caja en dólares, un tipo de cambio muy competitivo. Todo eso lo destruyó. Más, a partir del 2007, no solo tenía eso, sino que recién a partir del 2007 tuvo precios excepcionales de la soja. Toda la salida de la crisis en Argentina se hizo con precios de la soja del orden de 210, 220 dólares la tonelada. A partir del 2007 llegó a tener 600 dólares y un promedio de 480 dólares. Toda esa enorme masa de recursos que le brindaba al país una posibilidad excepcional en términos de dar continuidad al proceso de crecimiento, se desperdició. ¿Por qué? Por decisiones de orden político. Hoy ya es un componente político, pero también un componente de orden económico, porque hoy usted ya tiene déficit gemelos, tiene un tipo de cambio no competitivo, pero el origen es claramente político. Y la falta de desconfianza, no es falta de desconfianza solo del exterior, es local también, digo, cuando sale por los mercados paralelos, se compran dólares, digo, eso en general no son del exterior, son del interior, que frente a las dudas, a la incertidumbre, optan por proteger sus capitales. Gracias, Labaña, por la comunicación. Roberto Labaña, quien hablaba, exministro de Economía. Bueno, es interesante ver lo que está pasando con Brasil, porque se supone que después de la devaluación, las exportaciones tendrían que subir. Bajaron 23%. Bajaron 23%, ¿por qué? Bueno, ahí hay problemas del lado brasileño. Brasil está comprando menos de la Argentina, justamente porque está teniendo un menor crecimiento económico, y además, parte de la producción argentina está siendo desplazada por fabricantes chinos, asiáticos, que están mandando más mercadería, más productos a Brasil, porque al mismo tiempo Brasil tiene un interés de comerciar más con, bueno, todo el mundo asiático, porque es una demanda impresionante. Y eso está perjudicando enormemente a la Argentina, y lamentablemente la Argentina depende mucho de Brasil. Ustedes calculen todo el sector automotor, nosotros exportamos muchísimo, muchísimo a Brasil, y hay otras industrias también perjudicadas por este cierre, digamos, no formal, sino que es el fruto del retroceso económico que está teniendo Brasil. Ahora, Ismael, si yo tomo esto que estás diciendo vos, más lo que acabamos de escuchar por parte de La Baña, uno llega a la conclusión de que en la Argentina, en los próximos dos o tres meses, por lo menos, va a haber una esta inflación, una mezcla de inflación con recesión importante. Sí, ya hay síntomas de recesión en el sector industrial. En el sector automotor, la caída es muy fuerte, vos viste que hubo caída de ventas de motocicletas. ¿Qué pasó con eso de que iban a rever el tema de los impuestos sobre los autos? No revieron un pomo. Todavía no, pero ya hay consenso. Primero, Echegaray ya se pronunció abiertamente por rever, y el ministro de Economía ya también empezó a acceder a revisar, y ya está en estudio revisarlo, porque han dicho que, bueno, han paralizado, la AFIP no recaudó absolutamente nada, con lo cual es un impuesto que finalmente es resultado cero, porque se... Y claro, si no vendés nada, no recaudás nada. ¿Hay síntomas de recesión o de estancamiento económico? No, 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 en algunos sectores ya estamos... ¿Recesión son tres trimestres consecutivos? Sí, pero ya, por ejemplo, hay dos trimestres de caída de la actividad industrial, con lo cual, si actualizamos los datos, y estos datos negativos que estamos teniendo en el sector automotor, ya se puede hablar casi de una recesión industrial. Y el empleo no está creciendo, a lo contrario, se mantiene la construcción un poco por el lado de los programas de Procrear, pero ahí hay un cuello de botella, porque no se consiguen tierras para construir. Están pidiendo precios muy elevados, lo cual, como los precios son muy elevados, terminan inviabilizando el crédito para construir, y se está estudiando en muchas municipalidades, directamente, tierras que no estén en producción, que no estén en uso, pero, bueno, la municipalidad posiblemente tome algunas medidas de expropiación, pagando por esas tierras y loteándolas para facilitar el tema de la construcción. O sea que hay muchos cuellos de botella por distintos sectores. Creo que vamos a un ajuste muy fuerte, y ya todos los pronósticos para este año, como recién lo dijo el doctor Lavagna, están hablando de una caída de la actividad económica, inclusive Miguel Bain, que fue elogiado por la presidenta, está estimando una caída por lo menos del 1,5% en la actividad económica este año. ¿Qué es menos 1,5? Menos 1,5, una caída del 1,5. O sea, alguien que, digamos, aparece hoy como elogiado, digamos, por el oficialismo, el mismo tiene un pronóstico de caída o de retroceso de la actividad económica. Va a depender del tema en Brasil, y va a depender también de la dinámica de la inflación, y si esto o no, va a dar lugar a una nueva devaluación de la moneda, que es otro de los temas que está dando vuelta por este arbitraje que hay entre tasas y dólar. Si yo primero apuesto al dólar, después apuesto a la tasa, me paso de uno al otro, y eso puede llegar a generar alguna nueva demanda de dólares muy fuerte hacia mediados del mes, a mediados del año, que fue lo que dijo recién. Que es también donde se va a dar, según contábamos ayer, los aumentos de tarifas, que están esperando el mundial para sacar los aumentos. El tema este del aumento de tarifa, eso podría llevar a acentuar muchísimo la caída del consumo. Y al lado de la inversión, esto es muy importante también, por el lado de la inversión, el último dato del Banco Central, marcaba que las inversiones directas del exterior habían mermado muchísimo. En el último trimestre del año 2013, habían bajado 1.200 millones de dólares respecto de igual trimestre del año anterior. Con lo cual tampoco aparece, digamos, una dinámica inversora del exterior, y bueno, y con un panorama donde vos crees que la actividad te va a dar cero o te puede dar negativo, 1.5%, 2%, 3%, evidentemente el tema de las inversiones están bastante detenidas, sobre todo porque el panorama económico no está claro. O sea que no estamos con pronósticos. Pero vuelvo a señalar, casi es unánime entre los analistas y economistas de que vamos a tener un ajuste económico importante. Cuatro minutos pasan de las once. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados ocho décimas, con cielo completamente despejado. Bien, está en el teléfono Jorge Asís. ¿Qué tal, Turco? ¿Cómo andás, Lana? ¿Cómo andás, Jorge? Gracias por llamar. No, por favor. Bien, todo bien, viejo, gracias. Escuchame, estábamos acá discutiendo, bueno, distintas cosas que están pasando y queremos hablar de todo con vos, pero empecemos hablando de política. ¿Quién va a terminar pagando el ajuste en el caso de que el gobierno se decida hacerlo? Si es que ya no lo empezó. No, el ajuste está prácticamente en plena gestación. Lo que pasa es que hay que ver hasta cuándo podrá ser eficaz la tergiversación del discurso oficial, de negar el ajuste que se practica, ¿no es cierto? Y el resto, bueno, lo que sí disfruta el gobierno es de una iniciativa que prácticamente la oposición parece haberle cedido, aunque ya hay algunos cimbronazos en materia de iniciativa que me parece que ustedes estuvieron hablando, que tiene que ver con esta reacción de masa ante el proyecto del Código Penal que casi nadie leyó. Yo menos, no, yo tampoco. Te soy muy sincero, no me atrevo a opinar, lo que sí veo que hubo una gran discusión de más en todo el arco político. La discusión es política, no jurídica la de la Código Penal. Me da la impresión de que la discusión académica, en este caso, es lo que menos importa. Es que ese es verdaderamente el problema. Y ahí me parece que es donde masa los durmió a todos. Sí, sí. Incluso hasta el gobierno, porque todos tienen que estar hablando de algo que, en el fondo, tampoco están seguros. Ayer vi en televisión que Montenegro mostraba el mamotreto del proyecto y, bueno, que en realidad nadie leyó, pero la discusión sí es política y aquí debemos aceptar que más dale pico el boleto. Habrás visto en la nota de Bonelli hoy en Clarín que el gobierno amenazó a los sindicalistas con tirarles carpetas de Milani. Vos estuviste escribiendo sobre Milani. Me parecería interesante, nada, resumir un poco lo que contaste y dar tu opinión sobre esto. Ya, Milani... En realidad hoy Milani, que tiene el control casi total del ejército, con su estilo, por supuesto, con un estilo que tuvo que ver, si vos querés, con traiciones y demás, hoy es la última garantía en materia de seguridad con que cuenta la Presidente. Y ahí también hay una gran tergiversación en materia de discurso. Los dos cuadros más importantes que hoy tiene el cristinismo en materia de gestión son dos militares. Uno es Berni... Claro. ...y después un Milani, que es un enigma, un enigma para todos los observadores militares también. Aunque, por la información que hay, te diría, nunca, por lo menos en los últimos 30 años, hubo un militar que generara un polo de poder tan importante como el que generó este general. Bueno, nunca hubo tampoco ninguno que se declarara abiertamente partidario de un gobierno en los últimos años, fuera del partido militar en sí. Sí, pero así se hubieran declarado partidarios de un gobierno. Este llegó a controlar prácticamente todo el Ejército, hizo servicios, algunos dicen que ha entregado incluso listas en su oportunidad bastante significativas, pero simultáneamente es el responsable de haber hecho ascender a ocho tenientes coroneles que eran hijos de... Los que no lo quieren dicen que eran tenientes coroneles que habían sido incluidos anteriormente por el propio Milani. Digamos que hay un juego de pinzas que lo hacía este personaje, te diría, más atractivo, por lo menos desde el análisis político y eventualmente desde la literatura que otros protagonistas. Jorge Fernández Díaz te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, colega? Querido amigo. ¿Viste el largo discurso, el otro día lo escuchaste, de Cristina, o por lo menos sus repercusiones? Te quiero preguntar por ese discurso y por lo que vos ves que podría... que podría ser la doctora, como vos lo decís, en este año. ¿Cómo la ves? ¿Cómo pensás que va a conducir este barco en medio de esta tormenta que parece avecinarse, en lo económico y político? En realidad, vayamos al plantel de ella y después a los planteles de las alternativas opositoras. Ante todo, ninguna de las alternativas opositoras está con el proyecto de desplazarla. Eso es lo que tiene que quedar en claro, razón por la cual se le cede y se le facilita la concreción, la culminación de su mandato. Desde el punto de vista del peronismo, este peronismo convertido prácticamente en un partido vegetal, se rinde estratégicamente hacia su conducción y decide tragarse todos los sapos que sean posibles. El más importante que se tragó últimamente es el de la presidencia provisional del Senado a cargo de Zamora, ¿no? Que esto, bueno, este es un problema tanto para la Unión Cívica Radical como para los peronistas que simplemente tuvieron que aceptarlo. Este Zamora que es un neo-Juarista que hizo una acumulación de poder en Santiago del Estero apenas equiparable a la que hizo Juárez en su momento. y después este es como que yo lo escribí en un tuit el día de su discurso y el día siguiente este ella era el centro y el resto era paisaje el resto de la clase política era paisaje y tenía que analizar algunas de las sentencias absolutamente disparatadas que emitió la Presidente, ¿no es cierto? razón por la cual te diría ¿qué es lo que podrá ser? ¿tratar de condicionar la sucesión? Lo va a ser. El espectro está bastante reducido a cuatro o cinco personas qué sé yo con un masa y un cioli bastante instalados Macri no tiene otra alternativa que salir a pescar fuera del peronismo con un cioli que sabe que bueno aspira a ser el sucesor y para muchos de los kirchneristas es el sucesor más aconsejable pero con un kirchnerismo duro que no se la va a hacer fácil y que le va a generar una serie de candidatos algunos de utilería el más serio de los postulantes a hoy te diría es Urribarri que me parece que perfectamente puede hacer la gran Beatle y lanzarse como presidente para ver si llega a mojar como dice ¿no? y después tenés a masa que es la novedad en política que es un candidato simpático inteligente entrador carismático que modificó ahora la agenda política con algún problema grave de armado en el plano nacional razón por la cual te diría que a la doctora yo la veo todavía con margen y es admirable que con un gobierno tan malo deplorable con tantas situaciones inmanejables con una inflación arrolladora que ni siquiera la registra como tema que todavía mantenga este cetro y esta iniciativa y y bueno y que sea el centro del problema y el resto un paisaje ahora sí es una pregunta como queda Ismael Bermúdez como tema como queda la transición con un escenario económico recién lo hablamos con el doctor Labaña donde se está viendo de que hay inflación muy alta y que pueda haber contracción económica caída de la actividad económica problemas en el empleo etcétera Bermúdez con la información que usted tiene usted sabe que lo que van a hacer estos muchachos es mantenimiento ¿cierto? ¿Cómo es mantenimiento? claro que es mantenimiento como dice Lucas Carrasco para el kirchnerismo este el largo plazo es un fin de semana largo con puente ¿no es cierto? esto verdaderamente yo lo cito a menudo porque me parece una sentencia clara y genial ¿no? pero ojo que es una sentencia que para desde el punto de vista económico es mortal porque si el horizonte si el horizonte es el fin de semana largo mire el como usted sabe más que yo intuyo hay una sola persona con cierta sensatez estructural en el gobierno que es el presidente del banco central el señor fábrega que no tiene grandes luces ni grandes títulos ni grandes formaciones pero de tema monetario y tema de banco más o menos sabe e intuyo que este muchacho si que está en el mantenimiento si más o menos como me dijo ¿sabe cuál es el problema del mantenimiento de este muchacho como dice usted? sí es que está haciendo mantenimiento con una tasa de interés que es muy contractiva y que al mismo tiempo está generando como ayer lo analizamos extensamente aquí una bicicleta financiera que muchos economistas dicen cuidado porque en el pasado estas mismas bicicletas financieras nos llevaron a tropezar de manera muy pero muy mala bueno pero el mantenimiento les permite casi creer que con el dólar a 8 pesos van a entrar todas las liquidaciones que sean necesarias van a entrar divisas y va a continuar una cierta respiración y en 3 veces en todo caso veremos ¿no es cierto? no hay una estrategia una una seriedad y en realidad casi toda la oposición suplica que el mantenimiento más o menos se dé que tampoco se recupere tanto porque como usted sabe el kirchnerismo solamente se entiende a través de sus recuperaciones es decir a través de sus caídas después de este verano terrible este en todo sentido y con una marginalidad que está mucho peor que en el 2001 estragada por el narcotráfico con una marginalidad casi le diría este excitada franeliada con el cuento de la inclusión social y la creencia que tienen un gobierno que les pertenece que es de ellos y la instalación de esta especie de transformación imaginaria que generó el cristianismo que con esta actualidad tan penosa tan piadosa este todavía está en el centro y bueno me parece por lo menos admirable y aparte un buen método para empezar a entender la sociedad argentina ¿no? Jorge te tengo que preguntar porque acabas de sacar una novela nueva si una novela que se llama dulces otoñales que me imagino que ya la tendrás me la mandaron si si pero no la abrí todavía la vas a pasar bien te vas a divertir porque es una novela sobre que veo con inquietud disculpame veo con inquietud que un título se llama acabar es de obrero y otro título de otro capítulo es extravagancia filosófica del tantrismo si es una novela que felizmente no tiene absolutamente nada que ver con la actualidad política es una novela inspirada pasa en París casi te diría un tributo personal a Henry Miller un autor que en su momento por supuesto que me conmovió y es una historia con mucho humor que que bueno que tiene que ver con un personaje literario bastante conocido por mis seguidores que Rodolfo este en un juego ahí enredado con cinco o seis otoñales y por supuesto que hay un juego que tiene que ver con las estaciones climáticas y las damas que puede también ser polémico otoñales son las damas que están entre 40 42 y digamos 60 62 63 años depende del estado en que se encuentran esas son otoñales y las de invierno como son y las de invierno son las que vienen después que ahí está está contado es una de las teorías de Rocamor es una etapa que tiene que ver con la serenidad la sabiduría el recogimiento y bueno y y están por supuesto las veraniegas que son entre los 22 años y también depende del estado hasta los 42 más o menos acá hay un trabajo sobre las otoñales sobre las otoñales que bueno sinceramente me parece que es este una literatura que se puede leer que también entretiene vos decís que me quedé pensando es buenísimo que reivindiques a Miller en un momento primero que los chicos no lo deben ni conocer los chicos corren a Bukowski que es como la versión pasada por la bandina claro sí un poquito más rústico todavía claro pero aquella trilogía de sexos los nexos plexos de Miller era grandioso te iba a preguntar ¿lo hace acordar a Henry Miller porque por lo gráfico de las escenas sexuales? bueno este no so como era en realidad este las escenas sexuales están mucho más explícitamente tratadas pero no sin un detalle sin una cuestión hay hay una presencia del erotismo permanente también está esta variante tántrica del personaje que dice el título que tiene uno de los capítulos que acaba desde obrero que es esa especie de sexo sin eyaculación que está bastante bastante condicionado y alude a cuestiones energéticas que también merecen su discusión y su tratamiento en definitiva es una novela con la que la van a pasar muy bien quiero aclarar algo Turco que es que Rodolfo Salim es el protagonista de la legendaria flor robadas en los jardines de Quilmo yo lo utilizo arbitrariamente a Rodolfo Salim para contar lo que hay que lo que hay que aceptar es que existe la literatura en cuanto vos pones en literatura la palabra yo ya comenzas a mentir digamos indagar lo que tiene que ver qué es lo que puede haber de verdad no me parece sinceramente un acto gratuito y casi equivocado lo que sí yo hago es contar contarte una historia y y a mí me parece que la literatura también tiene que generar discusiones y tiene que entretener me parece que los escritores se pusieron todos bastante solemnes bastante bajadores de líneas este bastante intimistas se ha hecho una literatura muy de plano óvalo de circuito interno para escritores y vos sabés que yo como escritor aspiro simplemente a ser leído por todos todas todas por todos y todas y aparte este bueno acá hay otra cosa que que yo aclaro que es un problema mío ya excesivamente personal este por qué por qué yo viajo tanto y por qué voy bastante a París y demás yo llego a París y me conecto inmediatamente con la literatura con el escritor y por cuestiones profesionales llego a Buenos Aires y me tengo y me tengo que conectar con el Cristini Mocioli Macri más a todos los muchachos y y en la Argentina digamos estoy muy tomado por las cuestiones profesionales y la actualidad política ¿no es cierto? y aparte más te diría este esto se ve en hoy saco una nota sobre Ucrania una nota que se llama el conflicto simple de Crimea Rusia a mí me apasionaría mucho más escribir artículos internacionales pero saben qué pasa muchachos yo escribo un artículo internacional me posiciona muy bien en distintos lugares pero debo tener el 50 60% de encendido que tengo si escribiera algo que pueda ser crítico sobre Cristina cuando decís publicé estás hablando de Jorge Asís Digital ¿no? claro de Jorge Asís Digital bueno pero eso también tiene que ver con que Argentina es muy provinciano y lo sabés como periodista de toda la vida en ese aspecto sí y esto y esto me parece que hay una digamos es muy elitista la preocupación por los temas internacionales y en realidad cuesta entender la política si no la entendés desde la política internacional y esto no lo dice Jorge Asís ya lo decía un tal Perón que me parece que tiene bastante que ver con esta historia te mandamos un abrazo y la mejor con el libro nuevo gracias muchísimas gracias la paso muy bien con ustedes siempre los dos también gracias viejo Jorge Asís escritor primero y político después acaba de sacar un libro que se llama Dulces Otoñales Dulces Otoñales son las 11 y 28 terminamos hablando del tema Campagnoli y con la participación de mucha gente del derecho y algunos periodistas también se va a hacer el martes que viene martes 11 de marzo a las 6 de la tarde en el San Martín sala Casa Cuberta un encuentro abierto a toda la gente donde va a haber distintas mesas de diálogo a donde se va a debatir no sobre el caso Campagnoli el caso Campagnoli es más que el caso en sí el caso Campagnoli es una discusión sobre el rol de los fiscales en la Argentina y de última para hacerlo todavía más grande sobre el rol de la justicia en Argentina Juan Curuchet es miembro de Cera Justicia a la vez vicepresidente del Banco Ciudad y está en la organización de esta mesa está en línea de teléfono ¿qué tal Curuchet? ¿Cómo va? ¿Hola? Bueno aprovecho para contarte que los invitados en este martes 11 de marzo van a ser Daniel Zapsay está interesante realmente Pablo Lanuce Gil La Vedra Ostroposki Ricardo Recondo y los periodistas Ocarria Ventura Nelson Castro y Clara Mariño entre otros esto pasa te digo para que te pegues una vuelta por ahí si podés el martes martes 11 de marzo a las 6 de la tarde en el San Martín Sala Casa Cuberta es las 11 y 20 son las 11 y 29 de la mañana 11 y 38 si salís con el auto te tomas un taxi un colectivo ten en cuenta que vas a encontrarte con un corte por un incendio en las inmediaciones del cruce de Moldes y Virrey del Pino en el barrio de Colegiales un interno de la línea 168 se prendió fuego por eso están los bomberos trabajando y están cortadas las inmediaciones mañana sábado 8 8 de marzo los venezolanos residentes en Argentina van a realizar un pancartazo internacional por Venezuela esto va a ser en Plaza Francia el Día Internacional de la Mujer lo conmemoramos en Buenos Aires pidiendo por la democracia en Venezuela exigiendo a los organismos internacionales un pronunciamiento y una posición contundente ante el caos sociopolítico que está viviendo Venezuela están invitando a todos a conocer más información de lo que realizan en nuestro país y de información confirmada de lo que pasa en Venezuela en la página de Facebook del grupo Facebook una voz por Venezuela te lo paso de nuevo es www.facebook.com barra una voz por Venezuela bien los maestros bonaerenses confirmaron paro por tiempo indeterminado dicen que no va a haber clases hasta que no reciban una oferta superadora por parte del gobierno de Scioli hay más de 4 millones y medio de chicos que siguen sin poder arrancar el año lectivo Miguel Ángel Díaz el secretario general de UDOC va que es la unión de docentes de la provincia de Buenos Aires y está en línea de teléfono ¿qué tal Díaz Lanata? ¿cómo va? ¿cómo le va Lanata? ¿cómo es usted? muchas gracias por llamar no, por favor cuéntenos ¿cómo sigue esta historia? bueno, lo que pasa es lo siguiente el gobierno tiene un presupuesto de 180.000 millones de pesos el ministro de trabajo el otro día muy suelto de cuerpo en un programa a dos voces salió a decir que el 35% de ese presupuesto de 180.000 millones de pesos se invierte en educación que lo dice todo el tiempo el gobernador bueno, eso son 63.000 millones de pesos por lo tanto si con la inversión real que está haciendo que acaba de decir esos 10.000 millones de pesos que ha anunciado el gobernador solamente en educación se está invirtiendo es decir que falta 14.000 millones de pesos más con esos 14.000 millones de pesos más que está mezquinando el gobierno de la provincia a educación resuelven el problema salarial y el problema de la escuela pública el problema de los grados de las escuelas de la infraestructura y de la didáctica pero no nos quieren resolver ese es el problema el problema es que la provincia de Buenos Aires utiliza los fondos de educación para otra cosa y lo dijo ahí nosotros vamos vamos a pedir a la oposición porque también la oposición en la provincia de Buenos Aires reina por por su ausencia que por favor interpelen al ministro de trabajo porque mire pasa otra cosa el señor Cuartango es el vocero de la dirección general de escuelas es el vocero del gobierno teóricamente él tendría que estar en paritaria siendo imparcial tratando de que las partes gremio y gobierno se pongan de acuerdo en alguna cifra ahora él sale a decir esto es lo que hay esto es lo que se puede y salió a decir el otro día como una frase célebre el mejor salario es el que se cobra es cualquier cosa cualquier cosa ahora nosotros alrededor de la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos La Pampa Santa Fe Córdoba Capital Federal todos están dos mil pesos más por arriba nuestro y recuérdeme ¿cuánto piden ustedes y cuánto le ofrece la provincia? nosotros pedimos seis mil cuatrocientos pesos usted va a decir pero ah eso es una navidad usted pide eso para cargar por nada no, 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 no fíjese si el gobernador pone esos catorce mil millones de pesos para educación no da la cuenta digamos nos da sesenta y ocho por ciento claro o sea que estaríamos en el mismo nivel que la policía ahora entonces no quiere entonces que no digan que quieren a los pibes a los pibes no los quieren a los pibes lo odian lo único que le interesa no sé es hacer campaña por la campaña misma porque ya después que obtienen ser gobernador ya quieren ser presidente y después no sé lo que van a querer ser no sé lo que quieran ser con el tema del presentismo ¿cómo está la discusión? porque me contaban hace un rato que el gobierno no se va a bajar del tema del presentismo no, lo que pueden hacer mire, lo que pueden hacer más que presentismo es dar un premio a la esterilidad porque tenemos el setenta por ciento de los compañeros que son mujeres y tienen familias y se casan y además tienen hijos después de eso y después de tener hijos se enferman los hijos y están a cargo sus hijos y entonces tendrían que hacer abandono de personas para ir a trabajar mire, esto se hizo en Santa Fe y lo hizo fue ser de Brestiste lo de Obey en su momento que puso el presentismo fue una compañera a trabajar enferma y se murió en la escuela eso es lo que quieren porque aparte es un presentismo que se regula cada seis meses entonces si usted faltó ¿por qué? se murió un familiar directo padre, madre si usted internó a su hijo y faltó si usted se casó y faltó si usted hizo análisis preanunciales y faltó bueno todas las licencias que tenemos nosotros si quiere se la leo mire lo que son por enfermedad o accidente de trabajo y sabe la cantidad de accidente de trabajo que hay por examen médico prematrimonial por matrimonio por maternidad y adopción por nacimiento de hijos por atención familiar a enfermos por donación de gente por razones de profilaxis esto cuando estamos piruchos y nos sacan de la escuela por unidad familiar por duelo familiar por examen médico corporal de servicios militares eso ya no existe más por examen por examen porque aparte también estudiamos algunos por citación de teoría competente y por donación de órganos porque después causa particular es que se lo descuentan como nosotros no es justificativo y qué porcentaje quieren que sea el presentismo del salario mire usted puede hacer un porcentaje por el presentismo lo que no puede alterar una ley que es el estatuto del docente que habla de cuáles son el régimen de licencia que tienen todos los trabajadores lo que pasa es que si faltamos uno de nosotros en un grado se nota ahora para que eso no se note si usted tiene una burocracia la verdad acá en la Argentina está llena de ñoquis acá hay planes de trabajar a destajo entonces ¿a quién van a sancionar? a los que trabajamos a los que tenemos responsabilidad civil sobre los pibes ¿qué trabajador tiene responsabilidad civil sobre sus clientes para decirlo de alguna manera ordinaria? ahora para entender el tema de la decisión que tomaron de extender la medida de fuerza ustedes piden 6.400 ¿y el gobierno cuánto le ofrece? en diciembre vamos a ganar la febrera de 4.500 pesos ¿en diciembre del 2014? del 2014 4.500 pesos ¿y ahora cuánto? ¿y ahora cuánto? ahora no más ahora en abril vamos a ganar 4.300 4.300 y otra cuota en diciembre de 4.200 pesos más otra en junio así ¿no? partido en tres partes pero 4.500 es todo es todo lo que hay ¿cómo le va? María Eugenia Dufar lo saluda ¿cómo le va? ¿en qué instancia está la negociación ahora? ¿ustedes anunciaron un paro indeterminado? o sea si uno le da noticias hoy el lunes los chicos seguirían sin clases ¿cómo sigue? mirá nosotros recorrimos toda la provincia ¿sabes lo que nos decían? María Ángel por favor por favor pero te digo algunos compañeros con lágrimas en los ojos decían no aflojemos no aflojemos no demos una hora de clase hasta tanto estos señores no decían señores no lo entiendo hasta tanto estos señores háganos la propuesta bueno pero todo el mundo entiende pero en la provincia de Buenos Aires nunca se puede porque tendrían que cambiar el eslogan de decir la provincia y tendrían que decir la provincia que nunca se puede el gobernador ayer dijo que tenía saneadas las cuentas claro ¿cómo no va a sanear las cuentas si lo hace sobre nuestro cuerpo? sobre nuestro salario sobre el ajuste salarial que está haciendo que está haciendo desde hace tres años mi pregunta es si tienen una nueva convocatoria o una nueva reunión por parte del gobierno o sea ustedes anunciaron para indeterminado hubo una respuesta del gobierno de la provincia todavía no tienen una nueva convocatoria para no 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 pero nos convocan y nosotros vamos caminando no tenemos ningún problema pero que hagan una propuesta ¿y la conciliación obligatoria? la conciliación obligatoria nosotros no la dictaron la dictaron a gremios provinciales a gremios nacionales en la provincia no la verdad que tiene un gran problema la provincia de Buenos Aires porque tiene que tener un tribunal especial que medie entre entre gobierno y trabajadores y no lo han no lo han tratado nunca en la justicia en la legislatura por lo tanto no podrían decretar la conciliación obligatoria es una conciliación trucha pero nosotros no tenemos problema en discutir en un ámbito en serio donde haya discusión y donde tengamos todos los papeles porque mire hay una cosa que no justifica y vuelvo a reiterar yo sé que en radio es muy difícil de decirlo ayer estuve por suerte en un programa de televisión y lo pude explicar con números y visualmente ¿no? 180 mil millones de pesos en educación tienen que invertirte 63 mil millones de pesos por lo tanto esos 63 mil millones de pesos tienen que ir a educación y nada más que educación porque al final la provincia de Buenos Aires no atiende la educación no desarrolla la seguridad no este tampoco garantiza la salud ¿eso es un estado o es falta de estado? Miguel Mercedes Ninzi ¿cómo le va Mercedes? mira vos estabas hablando recién del presentismo yo creo que el presentismo que el sueldo no se puede colgar al presentismo la mayoría de los docentes hacen un esfuerzo tremendo para estar en el aula toda la mañana pero como madre de hijos que van a la escuela pública y como que me recorro todo yo te digo que hay muchas docentes hay muchas docentes que también se avivan y viven de carpeta médica todo el año siempre se están invirtiendo a esa hay que denunciarla porque ellos nos desprestigian a nosotros a esa les pido a todos los padres que denuncien a todos aquellos que toman carpeta médica porque ahí hay dos personas implicadas está el docente el mal docente pero también el mal médico que firma cualquier cosa claro pero si no el chico sabe que está no lo digo por la escuela que van a mis hijos pero lo veo todo el tiempo que la madre te dice no, se toma en carpeta médica por cualquier cosa y el chico tiene en un año cuatro docentes entonces no arranca nunca bien mira, a veces pasa esto hay un docente que en realidad no es que tomó licencia sino que se fue a un cargo jerárquico que era maestra y que fue de directora a otra escuela entonces en los corrillos o en los comentarios dice che, no viene maestra bueno, ¿quién viene? viene otra y la otra que viene está embarazada entonces ahí se toma la livencia natal de tres meses previo un mes y medio previo al nacimiento y viene otra suplente ocurren esas cosas son mujeres el 70% son mujeres y la presidenta tendría que defender esto al contrario tendría que dar un premio y un estímulo a la mujer porque atender a su hijo es evitar enfermedad y muerte y un gasto si se quiere si lo quieren ver como gasto que ese pibe vaya al hospital pero acá lo que pretende es que una docente deje a su hijo en su casa haga abandono de persona y que vaya a trabajar no, no ¿qué tal? buen día Guadalupe Vázquez ¿cómo le va Guadalupe? no, lo que sí y como mujer le hablo hay que ser realista también que en la administración pública y no estoy hablando solo de los docentes hay abusos con respecto a ese tema sí, sí pero escúcheme en la provincia de Buenos Aires sí, en la provincia de Buenos Aires hay un hay una se instrumentó un como se llama una carpeta bueno no me sale la cosa bien este habría que averiguar salió fue público en los trenes de la provincia de Buenos Aires no me acuerdo el nombre que tiene en esa dirección bueno fue una investigación se hizo una investigación fue un juez y descubrió que hay más personal que imposible de tenerlo en ese lugar ¿no? entonces este Ferrobaides Ferrobaides y bueno se le imputó al Ministro Pérez por eso por la cantidad de nombramientos que hay un ferroguerril que no funciona en la provincia de Buenos Aires entonces digamos y seguramente planes descansar de haber millones de planes descansar porque cada vez que el gobierno dice hay seis recuperamos seis millones de trabajos bueno empezar a descontar los planes de trabajar que son contados con el dedo de la mano aquellos que son en serio y que funcionan y vamos a ver cuántos niños que hay en la administración pública claro no son en la administración pública en general son nombramientos del Estado que no son parte de la administración son contratos gracias Díaz por la comunicación Miguel Ángel Díaz Secretario General de UDOCVA a la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires que bueno confirmó un paro por tiempo indeterminado 11 y 52 11 y 52 mira Bermúdez está dedicado a vos que decís que nunca hablo bien de ustedes qué lindo es trabajar con un equipo como el que tengo en esta radio es realmente un plus dice el aviso lo estoy diciendo solo por eso que no se confunda me obliga a Anaflex y con el nuevo Anaflex con un plus de potencia llegó Anaflex Plus rápida acción vos te decís porque yo no soy locutor vamos de nuevo con el nuevo Anaflex Plus con un plus de potencia llegó Anaflex Plus rápida acción el único analgésico antiinflamatorio de ventanita que combina diclofenaco y paracetamol what the fuck que mientras actúa sobre la inflamación al mismo tiempo ataca el dolor en forma inmediata nuevo Anaflex Plus rápida acción debagó la inflamación se va ah no eso era tuyo eso era mío vos te escuchaste un desastre vamos de nuevo nuevo Anaflex Plus rápida acción debagó la inflamación se va el dolor también bien le dieron el raje a Rocío Oliva de el cotorro de Dubai le dieron el oliva no soy genial no soy genial no soy genial ayer a la noche llegó Rocío Oliva a Buenos Aires con cara de tujes se pudrió todo a las puteadas limpias pero con anillo de compromiso o no no se lo hizo devolver no no el anillo no se lo hizo devolver pero escuchame que preferís tener el anillo de compromiso y que te echen de tu casa y te van a tomarte un avión 24 horas bueno parece que Diego se enojó porque ella hizo trascender una conversación que habían tenido en privado donde ella lo presionaba para casarse y le dijo si no nos casamos me voy al bailando no pará flaca no me lo vas a sacar bueno así no ubicate primero ya tener esa conversación en privado no está muy bien porque lo estás presionando al Diego sabemos que al Diego no le gusta segundo lo contó a Marina Calabró Marina Calabró lo dijo en la tele tercero las hijas nos llaman al Diego che papá como es esto cuarto te vas a la mierda la cosa que volvió anoche ella y si supuestamente despedida de Diego de Dubai que no puede estar sin una mujer cerca ahora apareció una uruguaya que se llama jodeme jodeme que apareció una uruguaya pero ella estaba haciendo precalentamiento escuchen estaba en el banco estaba en el banco y entró está bien Mercedes me hace asiente con la cabeza Natalia Rey se llama la uruguaya atención porque no es rubia platinada es morocha mañana está tenida y ella dijo que chatea con Diego todavía no está en Dubai pero ya llega en 10 minutos llega ¿cuánto está en Fly Emirates? chatea chatea con el Diego o sea que ya apareció una una más acá tiene a Rocío Oliva recién echada a Verónica Ojeda supuestamente embarazada a Rocío Oliva solo tuvo que ir bailando porque yo tenía otra versión de la historia ay me encanta contarnos que había un jugador del Bayern Múnich no claro del Manchester United esto nació así esto vino mal barajado hace 15 días al Manchester United le iba muy mal y entonces dijeron nos vamos a Dubai una semanita a hacer la pretemporada ¿qué pasa? el arquero es español mucha facha mucha facha entonces fue Diego los jugadores en los que hicieron foto foto y de golpe ve que está cambiando teléfono te paso mi ping con el arquero del United la mujer de Diego y Diego se recontra calentó ahí fue el primer bolón pero solamente se habían pasado el teléfono pero a ella es porque le gusta el fútbol claro a lo mejor ella juega y lo hacía de hecho profesionalmente en River es jugadora de River ella quiso tener algo con el arquero lo tuvo si lo quiso hacer lo tuvo no la verdad que muy tonta pegando su corazón hace un compromiso le está entregando hace un compromiso público lleva toda la familia a Italia le hace el compromiso donde ella quería mientras tanto la dejó embarazada a la Verónica Ojeda ¿y la despedida de soltero? ¿y la despedida de soltero no la merece ella? ¿qué? ¿solo los hombres? sea un poco femenina vamos ella muy tonta si hizo le dio el teléfono y lo vio Diego y se armó un bolón que bárbaro solo por darle el teléfono a ver perdóname si vos ves que tu marido le da el teléfono a una modelo divina es que ya lo vi eso 40.000 veces bueno te está cagando gracias no bueno no labura labura de productor vamos a hablar en serio labura de productor saludos a las amigas de mi marido Tamara Gala no pero eso es todo en laburo analiza Santi pero eso es todo en laburo a ver ¿cuál es el motivo por el cual la mujer de Diego le tiene que dar el teléfono al arquero de Manchester United dame un motivo no sé pegaron onda por ahí él le dijo ay sabes que yo hago bonsais ay yo también que bueno yo tengo unas páginas para recomendar estoy haciendo un curso de Ikebana ay pasame el número hago yoga no ahora la moda es de cupash viste no sé de capado no sé por qué haces una referencia al yoga estoy ácido no 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 es lógico si yo veo a mi mujer dando el teléfono al diariero a ver pero Diego no puede decir nada lo que pasa que él dice acá el único que garcha fuera soy yo claro no es el tema no eso no existe eso de que los infieles no pueden protestar protestan igual por eso perdón que me meta en el terreno del doctor amor pero hay otra noticia de futbolistas de último momento hoy fue presentada una demanda una demanda de Maxi López contra Wanda Nara más o menos porque se acuerdan ese bozal legal mal llamado bozal legal que es una medida cautelar en la cual ella no podía hablar de la relación de ellos bueno ella habló lo incumplió entonces le iniciaron una demanda que fue presentada hoy por un monto de 450 mil dólares son 50 mil dólares por infracción y fueron 9 infracciones están todas sostenidas en las páginas de internet donde salieron estos dichos de Wanda el domingo se comió una mano Icardi como pocas veces viene el fútbol jugó de titular con el Inter y un jugador de la Roma lo calzó dije esto debe ser de parte de Maxi no es siquiera un mensaje le dio una piña en el medio del área que fue bueno de hecho al jugador le dieron 3 fechas de suspensión por la mano que le metió ahora también a lo mejor se está abriendo el paraguas Maxi López porque ahora se viene el casamiento de la hija de Ana Rosenfer y recordemos que Wanda Nara viaja a Argentina con Icardi en mayo para anunciar su casamiento en el casamiento de la hija de Ana que va a sacar la prensa a Wanda que rápido se casan se divorcian se vuelven a casar llegó anoche Rocío Argentina y ya tiene a Natacha Natacha quiero foto de Natacha que poco código a los jugadores de fútbol porque Mauricardi ahora este el que le dio el teléfono a Rocío Oliva pero era poco código no eran amigos era uno de los bonsais que es por profesión un jugador no puede salir con una pero si él ve que ella está con su pareja que él está en un rincón virlándole la mina aparte el resto de los jugadores estaba pidiendo fotos claro aparte a un ídolo a un ídolo es lo más común obvio a lo mejor ella fue dijo este no me da bola Maradona embarazó a la otra estoy mal que se yo y el otro todo eso le dijo antes de darle el teléfono charla conmigo yo no tengo problema chateamos si él no se quiere casar ¿para qué se comprometió? porque supuestamente es un tema para el doctor Amor porque es diferente comprometerse y casarse ¿para qué le ofreces el anillo de casamiento si no te querés casar? no para ir pensándolo es como un plano óvalo estirás dos años no porque el compromiso no tiene doctor Amor el 95,7% de los hombres no se quiere casar y se casa bajo presión que buen tema pará y vos que es verdad pará y qué porcentaje pensás que son las mujeres que se quieren casar el 102% el 102% te quedaste en el tiempo después por favor pueden mirar chicas David De Gea es el arquero quiero ver si les gusta David De Gea ¿Quién es el nuevo de quién es? no, no es el que el muchacho ah, para ver si hizo negocio si, a ver si, definitivamente hoy hizo una buena comparación Erika Olejavski dijo cambió un Fora por un Audi un Mercedes bueno, los Fora decíle que si Rocío le cuesta muy caro llamarlo a larga distancia porque ahora no va a tener ingresos para llamarlo que no pasa el teléfono acá que llamamos de la radio llamamos de la radio ahora, la que hizo negocio es Wanda porque entre Maxi también muy bien Wanda ¿sabés qué? dentro de tres años empiezan los primeros cuernos de Mauri Cardia a Wanda ¿tres años? ¿tres años? ¿tres años? tres años tuviste muy buena tres semanas tuve muy buena igual el tipo el tipo no tiene código ¿de quién a quién Fer? ¿qué le vieron al arquero ese? disculpen Ismael Basta habla de economía un minuto pasa el mediodía te contábamos hoy temprano que Marcelo Bonnelli escribió hoy en Clarín gracias ...el contrario, darían a conocer carpetazos a Héctor Méndez en represalio por sus críticas a la economía. Roberto Barata, que es el viceministro de Planificación, el segundo de De Vido, instrumentó hace unas semanas la persecución política, perjudicar a compañías de Méndez que participan de licitaciones públicas. El tipo habla mal de gobierno, ¿sabes qué? No te vamos a dar nunca más un contrato. Fue así. Barata le dijo a los socios del titular de la UIA, a la empresa de Méndez no la vamos a elegir más. Qué lindo, ¿no? Qué tranquilizador. Enterado de esto, Méndez decidió vender la participación accionaria de una firma de la Constitución para evitar las extorsiones del gobierno. En paralelo, en la misma nota, también comenta Bonelli que el gobierno amenazó a los sindicalistas, que, acordate, están discutiendo las paritarias, para que acepten, caso contrario, darían a conocer carpetazos de cada sindicalista que fueron recolectados ilegalmente por el jefe del ejército, por el amigo Milani. Sí, digo ilegalmente porque se supone que el ejército no hace inteligencia interna y menos gremial, o sea. Pero bueno, así están las cosas. En línea de teléfono está José Urtubey, que es vicepresidente de la Unión Industrial. ¿Qué tal, Urtubey? Jorge Granata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. A ver, en principio, después de ver la nota de Bonelli, preocupado, pero me imagino que ustedes también están así, ¿no? Bueno, fíjate que yo leí efectivamente la nota de Marcelo. En principio, yo la semana pasada no estuve en Argentina, estuve en Estados Unidos por trabajo, pero realmente yo con Héctor no he hablado de este tema. Por otro lado, quiero ratificar que Héctor tiene la suficiente hombría, el suficiente carácter, como para si fue sujeto de una situación como la que se describe en esta nota, naturalmente, y anunciarla públicamente, o ejercer los derechos como ciudadano que tenga. Me parece que los radios pasillos muchas veces no son funcionales al verdadero espíritu democrático de la Argentina. De todos modos, si esto fuese verdad, es una barbaridad. Me parece que hay que ver puntualmente, desde los supuestos actores que ratifican esta nota, de qué es lo que están hablando. Urtubey, ¿cómo le va María Eugenia Dufar? Lo saluda. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Bien. A propósito de esto que dice de la nota de Bonelli, la semana pasada, Méndez fue invitado al Congreso para un plenario sobre economía. Él ahí dijo que los industriales no se hacían cargo del problema de la inflación, que los industriales se habían invertido, que los industriales también son víctimas, que los industriales no son gobierno ni quieren serlo, y que el problema de la inflación es un problema que debe resolver el gobierno, entre otras críticas. Y él avisó ahí, dijo, esto a mí, esto va a tener costo para mí, pero no me importa. Sí, fíjese que yo creo que el tema de inflacionario es un problema hoy que existe en la Argentina, inclusive así lo ratificó el último índice de precios al consumidor, que se emitió en el mes de enero de 3,7%, es decir, de alza en los precios. Me parece que esto es un problema que nos atañe a todos los empresarios, al sector público, al sector privado. Ahora, puntualmente, desde el sector industrial yo quiero ratificar que nosotros no somos formadores de precios. De hecho, hemos compartido un estudio de costos que tuvimos el año pasado, hasta con el mismo gobierno, por el cual indica que nosotros hemos, en promedio, soportado subas de costos del 22%, y los precios de los productos industriales no hemos podido sujetarlo más allá del 12%. Con lo cual, me parece que este es un tema importante en toda la cadena, no establecer y distinguir qué tipo de empresarios pueden llegar o no a ser formadores de precios. Entiendo, y eso es un poco lo que explicaba Méndez el otro día. Yo me refería al final de lo que decía, al aviso, él dijo, esto va a tener un costo para mí. Cuando usted dice, habla de Radio Pasillo, de alguna manera va a entender que, o pone en telejuicio si es real o no lo que cuenta la nota de Bonelli de hoy. Méndez, de alguna manera, también dijo, puedo recibir presiones del gobierno, esto va a tener un costo para mí. En realidad, también quiero ser claro, no es que pongo en telejuicio necesariamente. Yo digo que me parece que la mejor forma de trabajar sobre estos aspectos es a partir de hacer un diálogo abierto. Es decir, si hubo algo por el estilo, en forma abierta y contundente, plantearlo a la sociedad. Yo no tengo conocimiento de que Héctor tiene suficiente carácter y no veo que necesite andar por supuestos. Es a él a lo que me refiero. No estoy ni poniendo en telejuicio ni mucho menos la nota. Hoy va Méndez a Casa Rosada, a cuatro y media, ¿verdad? Hemos sido invitados. Nosotros desde el Comité Ejecutivo, ya hace dos semanas habíamos solicitado una audiencia a la Presidenta y hemos sido invitados, el Comité Ejecutivo, parte del Comité Ejecutivo, a las cuatro y media a la Casa Rosada y ahí vamos a estar seguramente. ¿Y qué es lo que van a plantear ahí a la Presidenta? Bueno, nosotros puntualmente veníamos trabajando el año pasado, a partir de los distintos diálogos intersectoriales que tuvimos con la Presidenta, distintos aspectos y distintos aportes que nosotros veíamos que se pueden dar al Poder Ejecutivo desde la Unión Industrial. Entre otros temas, nosotros venimos trabajando sobre la necesidad de agilizar los reintegros de exportaciones, las devoluciones de IVA. Ahora hemos planteado también el tema del ajuste por inflación en los balances de las empresas. Hay aspectos que seguramente intercambiaremos opiniones sobre financiamiento, infraestructura. Es decir, me parece todos aquellos puntos que tienen que ver con la competitividad. Y por supuesto, no vamos a dejar de hablar sobre el tema paritaria, que quizás es el tema de coyuntura inmediata. Y ahí en paritarias, ¿cuál es la postura de ustedes? Porque vio que... Yo creo que... Sí. No, no, como está empantanado lo de docentes y la CGT de Moyano dijo que no van a pedir menos del 30%. ¿Cómo están viendo ustedes el tema paritario? Yo creo que desde la Unión Industrial Recentina ratificamos que las paritarias es un instrumento que se ha logrado en estos últimos años y es conveniente para el sistema institucional, tanto a nivel sindical de los trabajadores como gremial empresarios, para poder resolver ahí y armonizar ahí nuestros intereses. Las paritarias son muy importantes, así que nosotros vamos a trabajar en ese ámbito. Dicho esto, creo que debemos trabajar en un ámbito de racionalidad, preservando las fuentes de trabajo. Puntualmente no podemos hablar de una cifra específica o un porcentaje específico, porque como ustedes sabrán, los distintos sectores van empezando a disparar lo que son las negociaciones salariales y a partir de ahí se van negociando puntualmente sector por sector o territorio por territorio. A partir de ello es lo que nosotros vamos a, por supuesto, ratificar nuestro compromiso de ir en línea con la razonabilidad para negociar. José, ¿qué tal? Guadalupe Vázquez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Bien, según la misma nota, Parrilli habría dicho que Méndez trató de corrupta a la Presidenta y que entonces la Casa Rosada exigía una aclaración pública. A vos quizás no te consta lo que haya dicho Méndez, como decías antes, pero sí, como Vicepresidente de la Unión Industrial, te debe constar si la Casa Rosada, en efecto, estaba exigiendo una aclaración pública por parte de la Unión Industrial. Fíjate que en realidad esto deviene de un malentendido, en donde oportunamente a una nota que le hizo el diario del cronista a Héctor, él habló de que se necesitaba tener funcionarios presentes. Y una tercibertación, un malentendido, hablando de funcionales de un calificativo de decente. Y Héctor puntualmente sobre esto fue claro, enfático, y después inclusive las desgrabaciones le dieron la razón de que no estaba poniendo en telejuicio la decencia o no de determinados funcionarios. Esto ya fue suficientemente aclarado por Héctor en su momento. Gracias por la comunicación, con el señor Tubay, que le hablaba Vicepresidente de la UIA. Bueno, el tema de la semana fue el asunto de este anteproyecto para algunos, proyecto para otros de reforma del Código Penal. Tanto el PRO como los radicales que participaron de la Comisión de Reforma ahora dicen que no es momento de cambiar nada. Y hay que ver qué hace el Gobierno, porque el proyecto tiene un costado, del que hasta ahora no se había hablado, y que es muy interesante. Abre la puerta para la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios. Va de nuevo. Pueden prescribir los delitos cometidos por funcionarios. Maru. Es el artículo 50 del anteproyecto de reforma del Código Penal. Cambia apenas unas palabras de lo que era el artículo que legislaba, o sea, que codifica también sobre los delitos, que no se llaman delitos de corrupción, sino que son delitos contra la función pública, que en el nuevo Código tenés una pena mínima de 3 años y una máxima de 10 años, que como sabemos baja las penas, o sea, lo máximo que podría estar un funcionario detenido por un delito contra la función pública son 5 años. Pero ¿qué pasa? Al modificar este artículo, decimos abre la puerta porque hay discusión sobre el punto y no está resuelto, de que el delito cometido contra la función pública pueda prescribir. ¿Qué quiere decir esto? A ver si lo podemos explicar fácil. Los delitos, como un yogur, tienen fecha de vencimiento. Yo cometo un delito hoy, si esa fecha de vencimiento es 2 años, 2 años, no se... Nadie te denuncia, ni se investiga, ni nada. No, 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 o la investigación no avanza, o no se encuentra que yo soy culpable o no. Ese delito prescribe, se cierra la investigación, yo no soy ni inocente ni culpable, pero digo, queda como el proceso y trunco ahí. Eso es distinto para los funcionarios públicos. Si yo, en lugar de ser una persona, digo, común y corriente, soy funcionaria, mientras yo sea funcionaria, ese delito no prescribe, aunque esa fecha de vencimiento haya pasado. Lo que dice el artículo 50 del anteproyecto es esto mismo, que la prescripción queda suspendida si soy funcionario público, pero le agrega dos palabras que es, si yo interrumpiere, o sea, si existiera peligro de que yo interrumpiera el proceso de investigación. Entonces, eso es lo que nosotros interpretamos, nosotros y algunos abogados penalistas y gente que ha estudiado el anteproyecto del código, que es por lo menos ambiguo y que quede abierto a interpretación. En línea de teléfono está Ramiro Gutiérrez, que es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a la vez creo que es especialista en derecho penal. ¿Qué tal, Gutiérrez? Jorge, Renata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Esto es así como estamos contándolo, este famoso artículo 50 del anteproyecto? Sí, tal cual comentaban allí, ha habido una sutil modificación donde se incorporan algunas palabras de más a lo que era el artículo 67 del Código Penal actual. Como bien se dijo recién, los delitos no tienen una vida eterna. El Estado puede perseguirte hasta determinada franja temporal. Luego la investigación va a cesar y el individuo sospechado no tendrá ninguna consecuencia. El Código Penal actual establecía para los funcionarios públicos que no podían ser beneficiados como cualquier otro ciudadano que no tenga esa categoría con la prescripción. Es decir, con la fecha de vencimiento, tal cual es para los demás individuos que no tienen la calidad de ser funcionarios públicos. Es decir, mientras estaban en ejercicio de su cargo, no podía suspenderse, no podía terminar el juicio que se había iniciado contra ellos, para ponerlo en palabras que se pongan... Perdón, ¿mientras estaban en su cargo siendo el mismo cargo o mientras estaban trabajando para el Estado? Mientras estaban trabajando para el Estado. Ok, no, porque te doy un ejemplo. Vudú, Ministro de Economía o ahora Vicepresidente, digamos. ¿La responsabilidad se extendería? Se extendería mientras dure la investigación. Pueden haber cesado en su función o en su cargo, pero si el delito se cometió o se sospecha que se cometió en función de su cargo o mientras estuvo en su cargo, por más de que él lo abandone, la investigación continúa. Con esta reforma se establece lo siguiente. Se le agregan unas pequeñas palabras que son, para que se pueda entender, mientras pudiera impedir o dificultar la investigación. Es decir, si él va, el funcionario cambia de cargo y va a un cargo donde se entiende que desde ese lugar, que es menor, no va a poder turbar la investigación, obstaculizarla. Por ejemplo, si era un ministro y en ese cargo se sospecha que cometió alguna especie de delito y luego pasa a un cargo de menor jerarquía donde el juez entiende que desde ese lugar no va a poder frustrar la investigación, en ese caso el delito puede vencer. Como decían allí, el yogur alcanza la fecha de vencimiento y no se lo va a poder investigar más. Ramiro, ¿cómo estás? María Eugenia Dufar, te saluda. María Eugenia, ¿cómo estás? Bien. Antes en la reunión de producción hablábamos sobre la ambigüedad o la puerta abierta que dejaba estas dos palabras que agregaron en el artículo 50, pero también nos preguntábamos si pudiera inclusive este nuevo código haber penado o un artículo que defina claramente y pene los delitos de corrupción. Digo, era una oportunidad para penar esos delitos. Claro, el Código Penal Argentino no prevé el delito de corrupción como delito independiente. Todo el mundo habla de corrupción, pero no está prevista con otros ordenamientos, otros países lo tienen. Perdimos la gran oportunidad de legislarlo y hacer realidad un mandato que la Constitución Nacional tiene o emerge del artículo 36 de la Constitución, donde habla expresamente al legislador nacional y le da un mandato, le dice que tiene que regular estos delitos de poder. Muchísimos constitucionalistas así lo entienden y nosotros perdimos esa oportunidad. ¿Por qué hablas en pasado? ¿Te da la impresión de que el código se va a aprobar así? No, yo creo que no. Yo creo que este código tiene la categoría de neonato. Es cuando un bebé nace muerto. Esto fue un fuerte intento que si no se hubiese echado luz sobre este código en una actividad valiente, porque había que pararse enfrente de este código. Este código no es solo una reforma, Jorge, del sistema judicial y de las penas. Este código es una reforma del estándar de vida de un país. Las consecuencias de este código eran inimaginables. Por ejemplo, nosotros en estas horas estamos hablando del narcotráfico, de los cárteles de la droga. Sí, sí, bajaron todas las penas. Sí, era una pista de aterrizaje. Pero no para el tenedor, para consumo personal. No, 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 para el traficante. Sí, 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 está claro. Las cuatro figuras más importantes que el mundo persigue, nosotros le bajábamos las penas y las dejábamos escarcelables. Entonces, el tráfico, ingresar, sembrar, la producción, todo eso que ingresa a nuestro país, el narco, la figura del narco, el negocio ilegal, el grande, los jefes, los ejércitos privados encontraban algodones para bajar y aterrizar en la legislación de la República Argentina. Bueno, pero en realidad es coherente con otras medidas que el gobierno impulsó, como por ejemplo el blanqueo de capitales. Por supuesto. Ya en el tema económico le estamos diciendo a los narcos vengan a invertir. O sea, que por qué no también descriminalizar sus acciones, digamos. Es una continuidad de esa política y además todos sabemos, este código tiene más de 200 artículos. Los narcos tienen un solo artículo, una sola regla. Es plata o plomo. Si vos le tocas el interés económico viene plomo. Por eso cuando llega el narco llega el sicario. Claro. El sicario viene a proteger, es el ejército privado. Y este código le reduce la pena al sicario. En la actualidad el sicario tenía una pena de prisión perpetua. Y ahora ellos levantan la reclusión a prisión perpetua, claro. Claro. La eliminan. Entonces, por donde lo miremos, entra. Todo entra en este código y es un claro mensaje de que da lo mismo en muchas cosas. Pero también el sistema de vida. Para vos esto es un ejemplo de una pelea entre la academia y la vida real. Sí, tiene parte de eso, pero no es solo eso. Claramente este es un código que sí son cuatro paredes. Que uno cuando lo empieza a observar encuentra que hay varias manos. Es un collage. Hay mezclas. Se ve que hay autores que se han mezclado. Y desconocen cosas de la vida real y del ejercicio de la provincia. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país. Estornuda la provincia de Buenos Aires se refiere a la Argentina. El 50% de los presos están en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene una ley que establece que el servicio penitenciario y el patronato deliberado son fuerzas de seguridad. Este código nuevo que se proyecta establece que los trabajos comunitarios que va a ser la vedette de las nuevas penas no las pueden controlar ni el servicio penitenciario ni el patronato deliberado. ¿Quién lo va a controlar? El director del establecimiento de la escuela donde el juez derive, por ejemplo, quien ha cometido un abuso sexual simple. Que puede un establecimiento mixto donde hay nenas, nenes, varones, mujeres. Y ese señor, director de la escuela, no solo va a estar preocupado por su paritaria, por cómo reparar la lamparita que se le rompió, sino también que va a estar cuidando a un individuo que va a estar ahí cumpliendo horas y que es un condenado de la justicia penal. Entonces, la lógica de este código es inentendible en el sentido común. Yo no se lo puedo explicar a mi madre, no se lo puedo explicar al vecino porque no entiende. Cómo nosotros, desde el delito más común, el robo con armas, desde la entradera, salidera, atraco, ¿cómo le explico yo al que está al lado mío o al que siente temor en este momento o al que puede ser la próxima víctima presente que el juez respecto de ese individuo, cuando la policía se lo traiga detenido, lo va a identificar y luego lo va a escarcelar? Yo te puedo asegurar, nosotros implementamos una fuerte campaña de conocimiento de este código y lo íbamos a someter y lo vamos a someter a la decisión de la gente. Yo te puedo asegurar que si hoy va a haber un solo lugar donde este código va a tener el 100% de adhesión, no el 100% de rechazo, el 100% de adhesión si hacemos una encuesta, que es en las cárceles, porque los presos van a salir todos los que tengan causas graves y todo el común del universo penitenciario, que es el que comete delito contra la propiedad, está aplaudiendo este código, porque va a tener reducciones y salidas y es de aplicación imposible porque esto se hace en el laboratorio y después lo tienen en dimensión de la realidad, nunca ejercieron el derecho penal, no saben lo que va a pasar. Yo, abogado defensor de cualquiera de esos presos, inicio mi escrito mañana con este título, solicita revisión de sentencia, recusa al tribunal que omitió opinión y por habeas corpus pido la libertad. 17.000 de esos planteos van a ingresar a la justicia penal que la va a tragar de tal manera que se va a cumplir el objetivo final. 17.000 de esos planteos, quienes idearon este código son agnósticos, no creen en la pena privativa de la libertad, la cárcel no tiene ninguna finalidad útil y por eso nadie debe purgar en la cárcel y el sistema de premios y castigos de la sociedad no es el mismo parámetro que quienes realizaron este código tienen. Claro, ayer hablábamos con un abogado penal justamente por este tema y decía que el espíritu del nuevo código tiene esto como llevar a su mínima expresión la pena de la cárcel porque entienden que la finalidad de la cárcel es una sola que es la resocialización y no creen en ella. Lo que me decía es, la pena de cárcel tiene dos finalidades, la resocialización pero además garantizar la seguridad de la población. Absolutamente y es un código hipócrita porque quienes hicieron esto escondieron algo que no pueden decir. Ellos dicen no creemos en la pena, lo han escrito, están en sus tratados y no son borradores sus tratados. Son obras que cuestan miles de pesos. En esas obras han escrito que la pena no tiene ninguna función útil. Por eso creen que la pena es simple imposición de dolor. Ahora bien, si nosotros queremos cambiar el sistema penitenciario y la concepción de para qué sirve la pena debimos haber modificado la constitución. Claro, claro, no el código. No el código. Y esa batalla no la pueden dar porque una reforma de la constitución no pasa en el arco político actual, en la composición de fuerzas políticas actuales. Entonces escondieron eso, que cualquier jurista de Fuste le hubiese dado vergüenza a esconder eso y lo pasaron como un derecho penal mínimo. Vamos a minimizar la pena privativa de la libertad. Como no la podemos sacar, como no le podemos cambiar su finalidad, la dejamos residual. Le ponemos seis penas que van a transformar o estandarizar al domicilio como cárcel. Entonces el domicilio es una reincidencia. No puede estar un preso en el domicilio. Salvo razones muy excepcionales de un terminal con SIDA, de una persona que el servicio penitenciario no puede dar la asistencia médica en un caso grave y terminal. Pero hoy tenemos toda la concentración del universo de condenados en los servicios penitenciarios. No obstante eso, el año pasado se escaparon 130, pero están ahí. Y hay algún mínimo de posibilidad de control y de cumplir con la readaptación si el Estado invirtió. Sí, igual nada de esto quiere decir que no haya que mejorar todo lo que hay. Obviamente hay que mejorarlo. El tema es que hay que mejorarlo por acá o no. Gracias por la... Hoy se rompe eso y pasan todos a miles, a miles de domicilios a lo largo y ancho del país. Gracias, hijo, por la comunicación. Y es cierto para nosotros en afectarse. Ramiro Gutiérrez, quien hablaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 12 y 35. 12 y 35. ¿Cómo andas, Magda? Hola, ¿cómo estás, la Nata? Ayer hablábamos del tema este de la fuga de Olmos y cuando vos lo comentaste, el servicio penitenciario había desmentido, pero después contaron bien y parece que se arrajaron dos. Pero fíjate vos que incluso lo publica Página 12, que no es ciertamente un periódico opositor, señala textualmente que recién ayer la propia directora del servicio penitenciario bonaerense, que se llama Florencia Piermarini, a las 13 y 58, dice Página 12, sostuvo ante las cámaras que se trató de un intento de 20 internos y que la rápida intervención de la Guardia y el grupo operativo impidió la fuga. Y a la hora mencionada, un comunicado de la misma, Piermarini, informó que una vez finalizadas las tareas de recuento e identificación de los detenidos en la unidad 26 de Olmos, se detectó la ausencia de dos internos. ¿Vos entendés eso? Es gracioso. Increíble. Increíble. Ahí hay internas del servicio penitenciario que se están, ya desde hace un tiempo, lo contábamos ayer, dirimiendo a partir del tema de las fugas. En su momento, contra Hortal, era el anterior interventor del servicio, para lograr que se fuera y después ahora se da contra otro, digamos, pero ahí hay... Es muy difícil rajarse una cárcel. Si te vas de la cárcel es por... o sea, alguien te dio una mano. Pero en las cárceles todo se compra y todo se vende, ¿no? O sea, en la vida corre... Bueno, nunca estuve presa, pero supongo que, si vos lo decís... Yo tampoco estuve preso, pero sé que es así, ¿no? Este... y que hay mafias y que están los narcos dentro de las cárceles. O sea, hoy más que nunca... eso no se solucionó. O sea, 10 años de gobierno kirchnerista no mejoraron las cárceles. No. Incluso los informes del CELS, los informes de Pérez Esquivel, son clarísimos al respecto, ¿no? ¿Te acuerdas que ayer... Ayer tocamos el tema, justamente, ¿no? Y hay incluso un par de fotos que se publican hoy que están arreglando el alambrado textual, ¿no? Cuando se supone que una cárcel no tiene un alambrado, no tiene una cosa un poco más consistente, ¿no? Qué raro, realmente. Arreglando el alambrado, dijeron. Atándolo con alambre. Por favor, que no vendan alicates cerca de la cárcel, porque no van a cortar el alambrado. Fíjate que hay tantas cosas en el campo del delito con el tema del Día de la Mujer de mañana. Claro, la cantidad de víctimas es impresionante. Cada 30 horas una mujer es víctima de un femicidio acá en el país. Aumentó un 15% el año pasado. Es impresionante. Impresionante. Ahora, también hay una pregunta. Y son, perdón, son casi todos casos hogareños, ¿no? El 90% de los casos son hogareños. Sí, sí. Sí, son, además son solamente los que llegan a una muerte, digamos, ¿no? Porque la cantidad de denuncias que hay por maltratos es gigantesca. Y la cantidad de no denuncias que hay. En fin, por cada denuncia debe haber 4 o 5 que no denuncia nada, ¿no? Sí, sí. O sea que el maltrato es bestial. Claro, por miedo, centralmente. Sí, sí. Pero fíjate, por ejemplo, ayer se presentó un proyecto para anular la potestad de los padres femicidas. Que yo creía que era una cosa que, de hecho... Iba de suyo, claro. Que era lógica. No, no. Fíjate que, por ejemplo, un chiquito tenía nada más que 9 meses cuando su mamá, que se llamaba Adriana Zambrano, fue asesinada a golpes por su papá en la provincia de Jujuy. ¿Y que le dejaron al pibe con el padre? Esto ocurre ahora, en el 2008. 7 años después de ese asesinato, el papá es liberado después de pasar 5 años en la cárcel por el homicidio. Y ahora, el chiquito tiene que visitar al asesino de su madre dos veces por semana porque así lo ordenó un juez. ¿A vos te parece? Es incomprensible. No hay locura. Fíjate que en ciertos grupos sociales hay una cosa, creo que ya lo hemos tocado acá, de que hay que preservar los lazos familiares. ¿Te acuerdas que hablábamos, ya me acuerdo, de una mujer que había dejado un bebé en la puerta, en el hospital, en la caja de zapatos? Entonces decíamos, ¿qué es recordar qué? Es muy difícil preservar a los lazos familiares si no hay familia antes. No estás preservando nada, estás preservando una formalidad que no existe. Es un tema formal. Claro, ¿de qué familia me hablas si el padre mató a la madre? O sea, ¿dónde está la familia? Pero la jurisprudencia evidentemente defiende la idea de que no se puede castigar a un hombre quitándole la paternidad, ni aun cuando asesine a su mujer. Creo que esto es lo que habla la jurisprudencia, digamos, ¿no? Pero es de un machismo que parece, no sé, del siglo XV, no se puede creer. Porque fíjate vos los datos que esta asociación civil, la Casa del Encuentro, que trabaja mucho en este sentido, ¿no? Este, ha hecho un proyecto de ley que contempla la situación de estos hijos que perdieron a la mamá. Que la mayoría de las víctimas de estos femicidios tienen ahora entre 19 y 50 años, ¿no? Por lo que muchos dejan atrás chicos menores. Claro, claro. Es una cosa muy impresionante. 263 chicos perdieron a su mamá en un acto de violencia. Ahora, esto está creciendo en todo el mundo, ¿eh? ¿Está creciendo o ahora se conoce más? O es más visible, por lo menos. Por lo menos ahora las mujeres lo denuncian más, me parece, ¿no? Me parece que lo que vos decís, Lanata, es cierto. Había como vergüenza de decir, ¿no? Yo me acuerdo, siendo muy chica, en el campo había ocurrido un hecho que el jefe de la estación, viste que siempre es un personaje, no sé, el que recibe el tren, no sé. Bueno, le había pegado una paliza terrible a la señora. Yo tendría 6, 7 años. Y me acuerdo el comentario en casa y que decían, bueno, pero ella no denunció. Parece que los vecinos denunciaron. Claro. Era una cosa así como que se escondía, ¿no? Muy bien. Claro, porque la mujer muchas veces, es muy conocido el síndrome ese de que la mujer siente culpa de haber provocado la paliza del marido en muchos tratos sociales. Y es por eso que son muy importantes las campañas de esclarecimiento y de... No, aparte que la mina hacienda que está apoyada por el Estado en su reclamo, digamos. Claro, exactamente. Que el mensaje que te llega de la sociedad es denunciarlo porque algo vamos a hacer con esto, no es que no va a pasar nada. Eso está buenísimo y es importante. Exacto. Pues es que hace mucho, ahora como 15 años, una vez hicimos un informe para Canal 13 en Canadá, en donde vi por primera vez las casas refugio, que eran realmente lugares inexpugnables. En Canadá, viste, que tienen una legislación muy avanzada en eso. Sí, sí, sí. Entonces las mujeres se refugiaban ahí con sus chiquitos y los golpeadores o los sacos. Claro, porque el tema también es que los tipos las buscan después, ¿no? Es que, claro, se olviden del asunto. Claro. Vos fíjate cuántas veces hemos comentado, ¿no?, que el tipo que comete un acto de violencia o mata a la mujer tenía la entrada prohibida a la casa y entra igual. Claro. Es decir, yo entiendo que debe ser muy difícil tener una persona postada de vigilancia en la puerta, seguramente. Claro, claro. Pero no puede ser que esa persona, que esté suelta. A eso voy. Que el tipo que maltrata a una mujer en esa forma, que la mujer va y se tiene que hacer curar en un centro de salud, por ejemplo, porque tiene rotos los dientes o lo que sea. Bueno, pero ese tipo no puede andar por la calle. Sí, sí. Me parece que está en deuda el gobierno, el gobierno y los gobiernos, porque no solo el gobierno que viene. No, no, es una cosa muy antigua. Sí. La democracia. Me parece que los gobiernos democráticos están en deuda con atender bien el tema este que está en crecimiento, el de los femicidios, el de la protección de las mujeres que son golpeadas. Pero claro, es muy difícil aplicar códigos de Canadá o códigos de Suecia a la Argentina cuando aquí siga habiendo 11 millones de pobres, por lo menos, y una marginalidad creciente, muy difícil de contener. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar algunas cosas, pero me parece que todavía la sociedad, esta sociedad está en un estado salvaje y precapitalista bastante notorio, donde en la marginalidad las palizas son lo menos que pasa. Pero es al revés. Primero estamos muy atrás y después lo que se supone progresista es todavía peor. Estuvimos toda esta semana discutiendo un código penal que bajaba las penas de 180 y pico de delitos. Entonces, explícame dónde está el progresismo de eso, o sea, ¿me entendés? Se supone que un tipo le pega a la mujer y ahora ese tipo, si el código nuevo se aprobara, podría pedir suspensión de juicio a prueba y no ir preso nunca. Como si la reincidencia, digamos, no hubiera pasado. La reincidencia, olvidate, si le pegó a 40 mujeres distintas no importa. Claro. Solo va a importar la última. Una locura, ¿tú sabes? En ese sentido es muy importante hoy la declaración de Susana Trimarco, ¿no? Que quiere pedir una reunión urgente con Cristina, está indignada. Claro, porque el tema de la trata también baja la pena. Claro, claro. Dice que es una vergüenza que se apruebe una baja de penas en trata de personas. Bueno, es muy delicado. Dicho sea de paso, Susana Trimarco ha sido una gran aliada del gobierno. Sí, claro, y del Peróvich. Claro, exactamente. Pero la cosa atroz que le ha ocurrido a ella, ¿no es cierto? De pronto pensará que su hija está con vida todavía, que Marita Verónica está, no sé, debe ser de las cosas peores que puedan pasar, ¿no? Quiero que nuestras autoridades sean más duras con estos delincuentes que andan destruyendo familias. Una vergüenza y una burla que quieran bajar las penas por los delitos sexuales. Bueno, fíjate, si se aprobara el nuevo código, la consecuencia de eso en el caso de Trimarco sería que todos los tipos que fueron acusados y condenados, por proxenetismo, estarían liberados, pues pasaría a ser un delito excarcerable. ¿Te das cuenta que es absurdo? No, bueno, es absurdo, pero andá discutirlo con Zaffaroni. No, no, claro. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? O sea... ¿Te das cuenta? Un tipo que rapta a una mujer, que la somete a vivir en un prostíbulo, a ser realmente una víctima constante, 40 clientes por día. Sí, que la secuestran. Que realmente lo que hace es secuestrarla y explotarla. Ese tipo tiene que tener perpetuo, ese tipo no puede salir. Bueno, la perpetua se elimina de nuevo código, aparte, pero también se elimina con los sicarios. No importa la cantidad de tipos que maten, no hay más perpetua, hay 30 años. De los 30 años vos cumplís 15 y podés pedir que tu condición de prisión cambie. Entonces podés quedarte en tu casa el resto del tiempo, o si tenés un trabajo de domicilio fijo, te bajan la pena a la mitad. Una locura completa, completa, absoluta. Lo interesante de esto es que se vio por primera vez, yo nunca lo había visto tan claro, la pelea entre la academia y la vida real. Sí, sí, es cierto. ¿Me entendés? Eso es muy cierto. Como la academia de golpe ve algo que no pasa, ¿me entendés? No pasa, por favor, entiéndanlo, no pasa. ¿Me entendés? Sigo un cachito con lo de Trimarco porque es interesante. Dice que Zafaronio es un jurista muy inteligente, no sé qué le está pasando, qué está haciendo. Debería haber más años de penas, no menos. Tendrían que trabajar en las cárceles para recuperar a los delincuentes, si es que tienen solución. Matan o hacen desaparecer a personas, deberían tener un castigo bien dado. Y agrega una cosa que es que los tipos que secuestraron a mi hija, dice Susana Trimarco, me los encuentro por la calle y se matan de risa. ¡Ay, qué horror! Se dan el lujo de amenazarme y hacerme muchas cosas terribles. Tengo que andar escapándome como si yo fuera la delincuente. Es una vergüenza, ya no sé qué hacer. Me dicen que la van a secuestrar a Micaela, su otra hija. Ella está enferma, le están haciendo estudios acá, es una vida de porquería la que llevo. Estoy en peligro de muerte. Susana Trimarco, hoy. Hoy. ¿No? Hoy. Que además, protegida, supuestamente protegida por el gobierno, bueno, parece que no está protegida y que las leyes que impulsa el propio gobierno van contra lo que ella cree y lo que defiende. ¿Ustedes se acuerdan de las imágenes de los acusados en el caso Trimarco que se abrazaban cuando escucharon la sentencia? Sí, sí, sí. Que es una cosa inexcusable, inaceptable, ¿no? Sí, sí. Terrible. Mañana es el Día de la Mujer, por eso estás hablando de esto, ¿no? Mirá, sí, y porque además la información cada día, desgraciadamente, trae más casos, ¿no? Después, hay momentos, cuando mencionábamos recién las casas, ¿no? Las casas de protección, que no son solamente para la gente maltratada y golpeada, sino de pronto para los enfermos mentales. ¿Ustedes se acuerdan de una serie muy, muy bien hecha que se llamaba Locas de Amor? Sí. Que se dio, sí, me parece que era por Terefe en aquel momento. Sí, no recuerdo. Sí, creo que era por Terefe. Un unitario era así. Era de Canal 13, de Canal 13, de Adrián. De Canal 13, bueno, que era excelente. De Polka. Y que, justamente, hablaba de un grupo de mujeres que estaban, digamos, en un momento intermedio entre poder salir de un instituto psiquiátrico, pero todavía no poder insertarse en la vida cotidiana. Y entonces, cuando averiguamos, no sé ahora cómo estará, pero en aquel momento había nada más que dos de esas casas de transición en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Fíjate que es poquísimo, porque son lugares donde agrupan cuatro o cinco ex-enfermos mentales, digamos que, pero que todavía no están listas para insertarse en la sociedad. Y un médico controla, diaria... ¿Y que eran municipales? Eran, sí. Por lo menos en la miniserie aparecían como municipales. Y pensamos qué importante, qué inteligente como solución, porque evidentemente el enfermo mental que se recupera tiene que tener una chance de volver a trabajar, volver a tener amigos, ¿no? Este, yo no sé ahora, lo voy a averiguar, a ver cuántas casas hay, o cuántos lugares intermedienes. ¿Y cómo funciona? ¿Sí, dale, es interesante? ¿Sí, cómo lo hace? Porque fíjate, yo recuerdo cuando en la Comisión Nacional, en la CONARE, este, pensábamos que podía haber gente desaparecida que podía estar en los institutos mentales, que hubiera perdido la razón. Y, bueno, a mí me tocó acompañar a los familiares, este, a foto en mano, porque se pensaba que había habido muchos cambios físicos durante esos años, foto en mano, a ver si reconocer... ¿Y pudieron encontrar? A nadie. ¿A nadie? No encontramos a nadie, absolutamente. Pero, este, recuerdo con, realmente, con un profundo dolor, este, lo que significa haber perdido la razón, ¿no? Como que el ser humano es otro... Bueno, vos hablabas de, 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 de la condena, pobre, la condena terrible que tiene Trimarco, más allá de las diferencias que uno puede tener políticas con ella, de la incertidumbre, y esa incertidumbre es la misma que vos reflejaste en esto también. Claro. De decir, ¿estará en un manicomio? Claro. No lo vi más, ¿estará muerto? ¿estará en un manicomio? ¿estará en otro lugar? ¿Estará secuestrado? ¿estará? ¿me entiendes? Es como... Lo que yo te comentaba de la foto, es decir, que los familiares, eso evidentemente lo habían pensado, porque tenían la foto de cómo era cuando desaparece esa persona. Claro, claro. ¿No? Pensando, sí, si está, debe estar absolutamente cambiado. No, una cosa desgarradora, realmente. Horrible, horrible. Bueno, ¿mañana empezás tu programa? Ah, ¿empezás mañana, cierto? Sí, por supuesto. ¿De qué hora? A las 10, de 10 a 12. Exactamente. ¿Y cómo va a ser? Ah, secreto. No, no, no. No, no, se va a llamar esta semana y obviamente incluye tanto lo que ha ocurrido en la semana como lo que pensamos que va a ocurrir la semana que viene. Es decir, viste que el fin de semana es como un puente, ¿no? En donde incluso políticamente se cocinan muchas cosas, ¿no? Bajo el pretexto... Es un gran horario el sábado de la mañana, a mí me encanta como horario. Es un gran gran horario. Aparte la gente está como para escuchar el sábado de la mañana, ¿me entiendes? Efectivamente. Supongo que sí. De todas maneras, es una experiencia nueva. Yo no he hecho sábado a la mañana, así que... Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Y con quién estás? Bueno, estamos con... Estás con la negra, ¿no? Con Adriana Verón. Para respetar la ley de minorías, como es Huichi. Con Vicky Balbiani. Marta Lamas hace la producción. Y también tenemos una economista muy distinguida. ¿Quién? ¿Quién está? Alejandra Gallo. Ah, Alejandra Gallo. Alejandra Gallo, sí. Efectivamente. Está con Alfredo Leuco, ahora todas las tardes. Claro, claro. Efectivamente. Es cierto. Una muy buena periodista de Klein. Sí, sí, excelente. Sí, Magdalena, te quería preguntar qué sentiste, y vos también, Jorge, cuando vieron esta foto hoy, en los diarios. Ah, de García Márquez. Ah, pobre, está grande, ¿no? Sí, sí. Cumplió 87 años, hacía bastante que no se lo veía, y apareció, este... Claro, daría la impresión que no es el mismo, la misma persona vital, llena de humor. Yo sé que hace tiempo que no hace notas ni nada porque no está bien, es decir, no está bien él, no está bien. Ahora, ¿no te impresiona que un ser que ha creado ese mundo maravilloso, que hemos disfrutado todos, como puede haber sido 100 años de soledad, ¿no? Sí, claro. Que haya perdido la memoria, o que no sepa dónde está. Sí, debe estar como languideciendo su memoria, o... De hecho, dicen que no escribe más. Hace tiempo que no crea más. Sí, hace un tiempo, hace un tiempo. Sí, es muy impresionante que hay alguien que creó realmente, porque este realmente creó un mundo, y además un mundo que no solo se quedó en el mundo de la... En la frecuencia de la crítica literaria, sino que ha sido un verdadero escritor popular. Sí, claro. Sí, ¿no? Siempre que recordaba a Tomás Helio Martínez la experiencia de que García Márquez, tal vez muchos oyentes no lo sepan, conoció la gloria aquí, en Buenos Aires. Así que García Márquez era un periodista que había escrito algunos libros, pero no había pasado gran cosa. Eso fue un mérito de Paco Porrúa. De Paco Porrúa, que lo trajo, un gran editor, que lo trajo a Sudamericana, a la editorial sudamericana. Que era el editor de Sudamericana, por lo que sí. Claro, de la familia Rodríguez. Vino con su mujer, con Mercedes. No tenía un mango partido por la mitad. Habían empeñado todo, y habían pedido... Mercedes, su esposa, había pedido fiado al carnicero, al verdulero, durante meses, mientras, diciéndole, ya se lo va a pagar porque mi marido está escribiendo una novela, y el verdulero le decía, el carnicero le decía, ¿pero es buena? Sí, es muy buena. ¿Y era Cien Años de Soledad? Eh, era Cien Años de Soledad. Y se vino con Cien Años de Soledad para acá, y acá lo publicaron. Acá lo esperaba Tomás Helio Martínez, que dirigía... Primera Plana. Primera Plana, y que lo puso en tapa de Primera Plana. Primera Plana era arrasadora en ese momento. Pero Tomás Eloy, también, que tenía una memoria impresionante, me contó que, como tenían tan poca plata, como vos recordás, mandaron a Paco Porrúa la primera parte de Cien Años de Soledad, porque no les alcanzaba la plata, porque era muy pesado la encomienda. Entonces, le mandaron la primera parte, y parece que, obviamente, quedaron absolutamente deslumbrados, ¿no es cierto? Cuando leyeron esas... Pero acá, acá realmente vivió unos días, no sé, ha prestado 20 días, la verdad que no recuerdo cuántos. Pero tenía, aparte, un rollo con Buenos Aires, porque después no volvió a Buenos Aires. No, después no volvió por una superstición, es muy supersticioso. Claro. Le decía siempre a Tomás... ¿Por qué era que no volvía a Buenos Aires? Ahí conocí la gloria, no puedo volver porque la voy a perder. Ok. Y se negaba, incluso, a tomar aviones que pasaran por el territorio... Aéreo argentino. Aéreo argentino, ¿no? Hacía todos trucos para no volver a Buenos Aires, donde él realmente creía que, y de verdad ocurrió, digamos, ¿no? Exaltó a la fama internacional. Todavía, en ese momento, la Argentina era un faro cultural para América Latina y para Europa. Hoy le ponemos en una tapa a un escritor, y decimos que es el mejor escritor del mundo, no da bola a nadie. Además, ustedes se han fijado en una cosa que a mí me duele, que las traducciones al castellano vienen de España. Sí, claro. Y tienen morismos y giros que nosotros no usamos. Antes, fíjate vos tanto, Sudamericana, MC... Y bueno, pero en otro momento la industria editorial era importantísimo, Argentina y México, los dos, y después Argentina dejó de ser. Y los traductores eran de acá. Me acuerdo que, por ejemplo, Héctor Murena dirigía toda la parte de traducción de Monte Ávila, que tenía sede en Venezuela, pero los traductores eran argentinos. Incluso, de vez en cuando, me llegué un chequecito de los cuentos de Yuri Mishima, que, por supuesto, eran del inglés. ¿Y los traductores? Pero sí, porque Murena justamente quería un castellano que fuera... Decente, decoroso, que no diga coño, por ejemplo, coño, no sé qué. No entres en esos detalles, hijo mío. No, es que hoy lees novelas traducidas del italiano, por ejemplo, hablan con coño, con Ersta, que realmente te molesta profundamente, te destruye la literatura. O, por ejemplo, pues que gilipolias. Sí, es terrible, es terrible, es terrible. Ahora, García Márquez, más allá de haber sido un gran escritor, yo creo, no sé qué piensan ustedes, fue uno de los grandes periodistas de todos los tiempos, ¿no? Sí, el relato de un áufro, Miguel Litín, que han nacido en Chile, ¿no? Hay un libro de, creo que editado por Alianza, que ya está recontraperdido, que se llama Obra Periodística, que son varios tomos, de García Márquez, que es increíble, increíble. Las columnas del tipo en El Espectador, él tenía una columna que se llamaba La Jirafa, y las columnas de costumbres del tipo en Europa, de todo, desde el Vaticano, hasta otros lugares, eran muy buenas, realmente muy buenas. Muy, muy buenas. ¿No les gustaría, por ejemplo, así, soñar no me gusta nada, este, por ejemplo, que fuéramos un grupo de aviadores de García Márquez, a Aracataca. A Aracataca, ahí nació García Márquez. Claro, y creo que la casa está, esa famosa casa donde él imagina que el abuelo, Buendía, abuelo, Buendía, está atado a un árbol, que a mí es de las ideas de la muerte más consoladoras que he leído, porque en realidad el abuelo, que está requete muerto, pero no está muerto, porque está atado a un árbol, a un árbol en flor, entonces se va diluyendo, cada vez lo creemos, ¿no? Pero es una cosa tan poética y al mismo tiempo, te reitero, consoladora, porque bueno, la idea de que algún día nos va a tocar no es nada simpática, ¿no? Pero eso, haber hecho el organismo mágico con esa, que hoy lo estudian muchos, estamos hablando de alguien que muchas madres y padres tienen que seguir comprándole para el colegio a los chicos, los libros de García Márquez, ¿no? O sea, hay muchos padres que no leen, lamentablemente. ¿Lo dan en el colegio? Sí, lo dan en buena obra. Sí, sí, dan varios de sus libros en el colegio, entonces eso... Claro, nosotros esos tipos no los leímos en el colegio, los leímos en la vida. Claro, absolutamente. Por supuesto, sí. Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, se dan en los colegios. Ah, mirá vos, qué bueno, está muy bien. Sí, eso está muy bien. Y Relato a un náufrago es un libro iniciático para chicos de 13 años, 12, 13 años, digamos, ¿no? Y para todos nosotros hay personajes, reciente hablaba de la abuela Aureliano Buendía, pero y la abuela Úrsula, que ya no veía nada, estaba ciega, pero seguía poniendo plantas en los corredores alrededor de su casa para que hubiera flores, y todos los años hacía un cuarto más. No sé para qué, es decir, tampoco ella sabía para qué. Eso es de Cándir Eléndira y su abuela desarmada. No, 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 es de 100 años. Es de 100 años. Me pregunto si 100 años no seguirá pareciendo tan bueno después de tantos años. Yo no me atrevo, yo como García Márquez no se atreve a volver a Buenos Aires, yo no me atrevo a volver a abrir 100 años. A mí me gusta mucho más el García Márquez que copiaba a Rulfo, del Coronel, o sea, la prosa más seca, la prosa más desnuda, más seca, más precisa, más que el Floripondio tipo Carpentier, digamos. Pero Jorge, vos acordate, acordate cuando él describe cómo llega el hielo a casa. Sí, no, no, el comienzo de ese año de soledad es increíble. Es maravilloso. El comienzo es un gran, gran, gran comienzo. Con el calor que debe hacer en Colombia, te imaginas que el hielo obviamente tenía que llegar derretido, pero no, llegaba en barras. Si eso no es realismo mágico. Sí, increíble. Bueno, señores, buen fin de semana. Buen fin de semana, la mejor para mañana. De 10 a 12 Magdalena, acá en Mitre, mañana, sábado. Muchas gracias. Che, Jorge, te vi con Sofobich contestar todos.